www.quesopapanama.net La página que te pone a rumbear Para ti, para ti, para ti Parece que no hay otra mujer Búscate otro cariño DJ Fresh Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ella no te brinda cariño Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ella no te brinda cariño Si te ve hablando con otra se pone muy celosa Enseguida te pone, te pone una carota Para ti, para ti, para ti Parece que no hay otra mujer Búscate otro cariño Búscate otro cariño Para ti, para ti, para ti Parece que no hay otra mujer Búscate otro cariño Búscate otro cariño Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ella no te brinda cariño Me dicen que te han visto llorando como un niño Porque cuando estás con ella no te brinda cariño Llévate de mis consejos, ya no seas tan bobo No dejes que ella siga haciendo de ti lo que quiera Llévate de mis consejos, ya no seas tan bobo No dejes que ella siga haciendo de ti lo que quiera Se deja, se deja, se deja, se deja Si ella no te cuida, si te la atormento, no eres tu vida Lo que no conviene, se deja, se deja, se deja Se deja, se deja, se deja, se deja Si ella no te cuida, si te la atormento, no eres tu vida Si ella no te quiere, si ella no te cuida, si te la atormento, no eres tu vida Por eso te dije que te quería tranquilito Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa, luz y pierna, no dejo de imaginar No dejes que sonreír, solo miro por favor Esa sonrisa hermosa, esa te quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa te quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste, alegra tu mi vida Empieza a sonreírte, en mi mente imagino, me estás a mirar Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Algo en tu cara me fascina, me da vida Se levanta a sonrisa, se levanta a sonrisa Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere DJ Fresh Nadie se muere por un amor que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise, mi triste quiere Sé que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo hace Sé que vendrás llorando por mi amor Sé que vendrás llorando por mi amor Ingrató Sé que vendrás llorando por mi amor Sé que vendrás llorando por mi amor Ingrató Una hembra como tú Una hembra como tú, me la recetó el doctor Encontré la medicina, a mi quebranto de amor Me dijo que regresara, al finalizar el mes Pero a qué voy a volver, si contigo me curé Tan solo una dosis de amor, al acostarme Me dijo el doctor que era todo para sanarme Y yo en mi desesperación, por no sufrir de nada Me doy una dosis también, por la madrugada Tu amor es agua filtrada, en el desierto Si no te hubiera encontrado, fuera hombre muerto Me siento tan fenomenal, con mi tratamiento Que lo quisiera continuar, con mi parito del tiempo Y yo vivía penando, y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande, que me estaba matando Por eso ahora, la quiero a ella, y la quiero Me muero por ella, y lloro, y lloro Y lloro por ella, y lloro Yo lloro por ella Con este amor, yo me curé ¿Qué medicina tiene esa mujer? ¿Qué medicina tiene esa mujer? Con este amor, yo me curé ¿Qué medicina tiene esa mujer? ¿Qué medicina tiene esa mujer? Quesopar Panamá, number one on YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decían mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel Me sentí halagada y muy superada, casi mi fortuna con ellos gasté Mujeron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Por qué de mí se alejaron cuando yo caía? Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Si señor, es lamentable el caso de comprender cuando se hace leña de árbol caído No quiero acordarme de ti, olvidar de tus besos a vos Vivir como si no existieras Y no sentir correr por mi cuerpo tus sueños Más pienso que eres de piedra Si te entregué todo Mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste de la noche Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor En una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Zacarías Ferreira Hei 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 uso Herá DJ Fresh Síguenos en Instagram Arroba Quesopapanamá1 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que me odia, ya que canto pura lírica Y ellos las parodian Me encontraron, me sacaron ya de quicio Voy a demostrar que todo lo suyo es desperdicio Lo juro, a que los echo de los vicios Yo los mato y los remato hasta de vicio Muchos me quieren callar, tirar, pelar, quebrar Matar, frenar, ahogar, cortar, quemar Cuelear, sonar, tronar, clonar Zajar, pisar, parar, bodar, mermar, patear Viven difamando hasta cuando Me quieren estar explotando Y cuando estoy me están choteando Las medidas ya se están tomando Así que vengan como quieran, que los doy esperando Están callao, callao, callao Bien callao, ahora que son el metao Muchos me trataron de loco y chiflao Pero ahora, todos están callao Están callao, callao, callao Bien callao, ahora que son el metao Muchos me trataron de loco y chiflao Wee, 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 wee It's in me everywhere, wee, 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 wee This is DJ Fresh Dylan I like it too funny, wee, wee I got a playlist, I love TV more Wee, 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 I know Wee & I'm each-side Wee, wee wee, wee, wee I´d confirm. You took my heart, I must leave for decoration You mistaken my love, I brought for you for foundation All that I wanted from you was to give me Something that I never had Something that you never seen Something that you never beat Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm But I wake up and nothing's wrong Just get ready for work, 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 work You took me heavy, work, 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 work You see me, do me, da-da-da-da-da-da Ella dice que el tamaño no importa Pero que la palanca no sea tan corta Yo le digo mami dale de aquí Si a la hora de la hora tu no la soportas Ella quiere saber cuanto yo calzo Yo le digo mami el pelado no es falso Si tu quieres ven dame un abrazo Y vas a sentir algo bien duro como un mazo Yo no se que tamaño te gusta a ti Lo único que yo si se que te lo hago bien sweet Toda la noche te puedo hacer feliz Y gritar bien duro como Monica Lewinsky Ella dice que el tamaño no importa Pero que la palanca no sea tan corta Yo le digo mami dale de aquí Si a la hora de la hora tu no la soportas Ella dice que el tamaño no importa Pero que la palanca no sea tan corta Yo le digo mami dale de aquí Si a la hora de la hora tu no la soportas Todo fina con lo que voy a decirte Tu no haciendo que mi cuerpo se excite Mi corazón como prefiere salirse Desde el día en que tu apareciste Dime polla de donde tu saliste Tu me come a toda cuando saliste Tu eres piedra fina y ella caliche Tu eres su chile que hace mi chile Esta es la cena del emono Por el fumable emono Vamonos de party y en la disco juntémonos Ritiko minémonos de moda rivetiémonos Chequémonos, choquémonos y parqueémonos La pena de este monos Mamita aceptémonos Vamonos de bomba y en la disco encontrémonos Ritiko y tallémonos de no los rivetiémonos Nuestro Tú solo tienes en mi brazo tu boca Mami, tú sabes que tú te ves bien pretty Esta noche vamos por los tazas del Ziggy Desde hace tiempo estoy atrás de tu culi trippity Lo que yo quiero es darte whipity Enséñame tu mi 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 Guial tu mi 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 Guial tu mi 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 Guial tu mi 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 Enséñalo En éste viene es un sombrero ... Esta buena no es broma pero no es la cunha Ahí un paucco esperando que tu te lo toma Su sombrero si es tu cuarto ni joera Esta buena no es broma pero en el lado de Roma Hay un pastón esperando que tu te lo comas Te estoy hablando loma, eres la night de Roma Con él vas a tener el mismo sueldo de la zona Sin tener que bokear, sin tener que robar Solamente de su lodo te debes embarrar Pero eso sí que sí, cuando te vean por ahí Los manes te van a decir Saca chit, saca chit, chit No te pongas esa gorra que yo te vi Saca chit, 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 chit Con tu patón de compras en la boutique Saca chit, saca chit, chit No te pongas esa gorra que yo te vi Saca chit, 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 chit Saca chit, chit, chit Saca chit Saca chit Saca chit www.quesopapanama.net La página que te pone a robar Ti red de Roma, bruisk del alma Don't zdepan ya vis, ya lo tolla lo bar mama drama Di andas tocait slamma Ngo known mas estong n'arma Lo quiero being en la colonia ٹ, sisi, lo she slamma Callie, son to me flow Fini op into me yo Tell ya внутри where we go Utame up representation tall Si' si lo deibada Si'iti lit nas y blada El altar up and make she glow Now let me see you get pop tonight Baby shake your body let me hold on tight Now let me see you get pop tonight You hold me up like this to the end of the night Now let me see you get pop tonight Baby shake your body let me hold on tight Now let me see you get pop tonight Baby shake this life Where them say Oh, you'll find what's a man that kill a man that kill you Make them find your will and call him with gunshot fill you Fool you'll find what's a man that kill a shot chill you Let them find your fears down with pussy The ugly couple I bring half a dotty Make that time make my face with potty Gunshot we get we no use gun body Wild pipe use warren and Baby shake your body let me hold on tight Hey 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 Let me pop your body die Do whatever make your happy eye Speed up my khaki till it's sloppy eye Baby shake your body let me hold on tight When you need me I need life When you want to die A long time you wanna fool I can start a war A long time you wanna just DJ Fresh A long time you wanna fi papi trunk a mi car Baby shake your body let me start a war Bad man wish back Shut up Bad man wish back Bad man wish back A long time you wanna fi papi trunk a mi car A long time you wanna fi papi trunk a mi car Big fu ti тебе a meme when you need that Bad man wish back A long time you wanna be your Barrow Gun Ffeil a war A long time you know your Barrow Gun Fegopar A long time you tell me see your Links no defar Big fu ti тебе a extracting ag Síguenos en Instagram Arroba Quesopapalama1